... Había una vez, una niña llamada Cabrucita Roja. Una mañana, su mamá la mandó ir a casa de su abuela a llevarle un poquito de comida. Pero tenía que tener cuidado porque se encontraba al otro lado del bosque. Su mamá puso unas galletas, un poco de chocolate, una tisana caliente en la cestita. Y así se despidió de su hija. Adiós, cariño, adiós, y ya sabes, ten cuidado con el lobo. Cabrucita Roja puso su cesta y se montó en su motocicleta y comenzó el camino a casa de la abuela. La, 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 la. ¡Uy! Una señal de peligro. ¡Ey! Este cuento lo conozco. Son los tres ositos y ricitos de oro. Mira, papá oso y mamá oso con su hijo Caprucita roja retomó su camino ¡Ey! ¡Otra señal! Pero aquí ahora aparece, este cuento también me lo conozco, el príncipe ¡Uy! ¡Que veo ahí al fondo! y el príncipe pasó de nuevo caperucita volvió a su camino la lara larita la lara larita ¡oh! otra señal y aquí aparece otro personaje de cuento que también conozco es pulgarcito y ahí al fondo lo veo que está dejando sus miguitas de pan una, una una, una se pierde se pierde entre la maleza del bosque bueno voy a continuar mi camino que no me tengo por qué entretener la lara larita la lara larita hoy esta señal también la conozco son son los tres cerditos hoy pero pero si aparece uno de los cerdos en monopatín y adiós y otro hasta luego y falta uno hoy mira ahí aparece y adiós buen viaje nada tengo que volver a mi camino que tengo que llevar esta cesta de comida a mi abuela la lara larita la lara larita oye que aquí hay otra señal y el dibujo que aparece de este cuento también lo conozco es el cazador mira mira ahí está y aquí me estará buscando a lo mejor está persiguiendo al lobo bueno bueno parece que se aleja de nuevo ya queda muy poco para llegar a casa de mi abuela así que no me entretengo más la lara larita la lara larita pero el lobo pero pero viene sobre patines o hoy o pero pero qué lobo más patoso ojo bueno yo no me entre tendré más la lara larita la lara larita y esta señal sí que la conozco aquí aquí aparece mi abuela eso quiere decir que ya ha llegado a casa top 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 hola abuela ábreme soy yo tu nietecita caperucita roja y fue así como caperucita roja recorrió todo aquel camino lleno de señales con personajes de cuentos populares y juntas merendaron muy ricamente y colorín colorado este cuento se ha acabado